Buenas tardes, acabo de votar, he cumplido como presidente, pero he cumplido sobre todo como ciudadano, en paz, en democracia, como debe ser nuestro país, dirimir nuestras diferencias a través del debate, a través de la verdad de cada quien, a través del respeto y elegir nuestras instituciones republicanas por la única forma que se pueden elegir las instituciones republicanas. De acuerdo a esta constitución, la única forma que se pueden elegir las instituciones en la república, con el voto del pueblo, con el voto de la mujer, del hombre, del joven, del ciudadano, de la ciudadana, es la única forma, no hay otra forma. Así que, buenas tardes, hemos estado siguiendo, como dijo Cilia, desde temprano, desde el amanecer, envío un mensaje por WhatsApp y Telegram con la Diana Carabobo. Sí llegó, ¿verdad? Mensaje para la primera ola de votantes que salieron. El sistema electoral, bueno, con las nuevas máquinas, es el sistema electoral más rápido que se haya conocido, que hayamos conocido nosotros. Y mira que nosotros conocemos de votos y de elecciones. Esta es la elección número 25 hoy. Cuando amaneció hoy, dije, llegó el día, llegó la hora, tuvimos la paciencia, la sabiduría para esperar esta hora, para esperar este día y sacarnos de encima esa asamblea nacional nefasta que agredió a los venezolanos, que trajo la plaga de las sanciones, de la crueldad, del dolor, del sufrimiento. Tuvimos paciencia, aguante, resistencia. Y hoy, con el voto, estamos haciendo justicia. Justicia estamos haciendo con el voto. Del alma, de la justicia que sale de aquí adentro, profundo. Justicia con el voto. A buena experiencia tiene nuestro pueblo. 25 elecciones. 25 elecciones. 25 elecciones con esta. Esta es la quinta elección para asamblea nacional. Estamos eligiendo la quinta legislatura de la quinta república. La quinta legislatura del siglo veintiuno. La primera elección para asamblea nacional fue en julio del año dos mil. Dos mil dos mil cinco. La segunda elección fue en diciembre dos mil cinco, para el periodo dos mil cinco, dos mil diez. La tercera elección fue septiembre dos mil diez, para el periodo dos mil once, dos mil dieciséis. Y hace cinco años fue la cuarta elección para este periodo dos mil quince, dos mil veintiuno. Son fechas inalterables. El próximo cinco de enero. De manera constitucional, obligatoria, una vez que hoy el pueblo elija su asamblea nacional, el cinco de enero se instala la nueva asamblea nacional de Venezuela. Se instala la quinta legislatura de la quinta república. La quinta legislatura de la asamblea nacional unicameral, definida así por esta constitución, tajante, taxativa, directa, da un mandato, un mandato. Y hoy el pueblo está ejerciendo su derecho a decidir de manera libre. Hemos tenido una buena campaña electoral de movilización. Creo que ha sido la campaña electoral donde ha habido más debate político de cualquier otra campaña electoral para asamblea nacional. Esos debates que se organizaron en las radios locales, en las parroquias, en los municipios, en las radios estadales, en las radios de circuito nacional, los debates que se organizaron en las televisoras regionales, donde participaron todos los candidatos y candidatas de todos los 107 partidos políticos inscritos. 14 mil candidatos y candidatas. Es un récord mundial para una elección parlamentaria que se inscriban 14 mil candidatos y candidatas. Y los debates donde participaron los candidatos a nivel nacional. Recordamos el primer debate donde estuvo Jorge Rodríguez con Jesús Faría, Timoteo Zambrano por la oposición y Luis Romero. El segundo debate donde estuvo el doctor Germán Escarra, la compañera Ylenia Medina y por la oposición asistieron dos candidatos, José Brito y María Verdial. Y el debate donde estuvo Cilia, tremendo debate, tuvo Cilia junto a Iris Varelo, las Foforito. Y allí estuvieron los candidatos opositores, Javier Bertucci y Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática. Y luego cuando yo vi todo eso, ustedes saben, dije, debo yo participar. Bueno, por los señalamientos. Maduro, maduro, maduro. Ustedes saben lo que ha sido mi posición en estos días. Y el jueves pasado tuvimos un debate de una hora cuarenta minutos. Participaron todos los periodistas de Benevisión, Televen, Globovisión, Venezolana de Televisión, Telesur. Y ahí estuvimos, pues, dando la cara siempre. Dándole la cara a nuestra patria. Dándole la cara a nuestro pueblo. Así que hemos tenido una buena campaña electoral. Ejemplar, diría yo. Y ahora, bueno, vamos. A partir del voto del día de hoy, a partir de tu voto, compatriota, a partir de tu voto, ciudadano, ciudadana, a partir de hoy nace una nueva era en Venezuela. Y nos damos la oportunidad de iniciar un proceso verdaderamente democrático para la recuperación de nuestra amada patria. Así que he votado con mucha emoción. Recuerden ustedes que en enero hicieron un atentado con bombas y explotaron y quemaron todas las máquinas electorales. Los que no querían que tú votaras. Los que no querían que se eligiera este mismo año una nueva Asamblea Nacional como mandata de la Constitución. Los que no querían elecciones volaron el almacén con las máquinas electorales. Nos quedamos sin máquinas electorales. Y de verdad hay que agradecerle al Poder Electoral, a sus profesionales, a sus ingenieros, a sus técnicos, porque han hecho un milagro. Han mandado a construir máquinas electorales aún más modernas, mejores, más avanzadas en tecnología que las que Venezuela tenía. Y ahora uno vota en cuatro segundos, de manera rápida, de manera segura. También quiero agradecer al Consejo Nacional Electoral, bueno, por toda la logística, al Plan República, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por toda la logística, de bioseguridad. Desde que uno entra al Centro Electoral, hay el distanciamiento. Ahí mismo le desinfectan las manos a unos con alcohol. Uno entra, presenta su cédula, la pone en una cajita, le hacen el captagüellas, pone su pulgar. Solo por poner el pulgar en el captagüellas, te vuelven a echar alcohol. Después pasas a votar y luego pasas a dejar tu huella en el cuaderno de votación y a poner tu firma y ahí mismo te echan alcohol otra vez. Así que tú sales aquí alcoholizado. Por lo menos las manos salen alcoholizadas. Salen borrachitas de alcohol. Así que bueno, es buena hora para venir a votar. Tengo mi reloj maradoniano. Bello reloj que me regaló Diego Maradona. Me lo puse. Cada vez que me lo pongo me da suerte. Para que le dé suerte. No a Maduro solamente, sino la de suerte a nuestro país. Son las 1 y 44 minutos de la tarde y estoy a disposición de ustedes en esta pepa de sol que está pegando aquí y este calor tremendo, abrazador. ¿Verdad? A la orden de ustedes. Iniciamos la ronda de preguntas con Erika Ortega Zanoja por RT. ¿Cómo está, presidente? Mucho tiempo sin poder entrevistarle. Por eso le voy a robar dos preguntitas. Con su permiso. Adelante. Lo primero es, bueno, después de estos cinco años de esta última legislatura, ¿qué cree usted que ha sido lo peor que ha podido pasar y qué lecciones ha aprendido tanto el Ejecutivo como el pueblo de Venezuela ante esta situación? Y lo segundo es que para nadie es un secreto la situación del combustible en Venezuela. Un país bloqueado al que le impiden traer incluso los suministros para la industria. Y eso evidentemente ha tenido una consecuencia. ¿Cree usted que esa situación puede de alguna manera afectar la realización de los comicios este 6 de diciembre? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que Venezuela tiene un balance de lo que fueron estos cinco años. Fueron cinco años nefastos, de fracaso. Le han hecho un gran daño a la Asamblea Nacional como institución, pero le han hecho un gran daño al país. Ellos pidieron y trajeron las sanciones económicas contra los alimentos que importamos, contra las medicinas, contra la gasolina, contra los insumos industriales. Ellos promovieron las sanciones para robarnos CITGO, para robarnos bonómeros, para robarnos más de 30 mil millones de dólares en cuentas bancarias, para robarnos el dinero en Inglaterra. Fueron ellos. Ahí están. Con nombre y apellido. Henry Ramos Alup, Julio Borges, Juan Guaidó. Tienen nombre, apellido y rostro los responsables del desastre, del fracaso de la Asamblea Nacional. Ustedes recuerdan, un día como hoy, un domingo, hace cinco años fuimos a la elección para la cuarta legislatura. Fuimos a elecciones. Y al final, se dieron los resultados en la noche, a las diez y media de la noche. Y cuando se dieron los resultados, bueno, había ganado la oposición. Yo salí inmediatamente, mira, al minuto, al minuto, Jorge Rodríguez, de que se dieron los resultados, estaba Silvia conmigo. Yo salí en cadena nacional de radio y televisión a hablar para decir, reconozco los resultados de las elecciones de hoy, 6 de diciembre del 2015. Ha ganado la oposición. Felicitaciones. Llamo al pueblo de Venezuela a acatar y respetar los resultados. Al pueblo bolivariano, le dije, vendrán nuevas situaciones y seguiremos en batalla. Y tendremos que recomponer y mejorar nuestras fuerzas, nuestros mecanismos políticos, nuestro liderazgo. Y nos lanzamos a las calles. Yo me lancé a hacer asambleas con movimientos populares. En enero, el 5 de enero, se instaló esa asamblea nacional del 2015. Y yo asistí, creo que fue un 10 de enero. Creo que fue un 10 de enero. Fui, como manda la constitución, a rendir la memoria y cuenta del presidente de la república de la gestión del año anterior, del año 2015, me presenté. Los saludé a todos con decencia. Y me dieron la palabra y dije, señor Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Mi saludo, mis respetos. Lo reconozco a usted como presidente del Poder Legislativo. Y vengo a reconocer esta asamblea nacional. Y le hago un llamado al diálogo, al trabajo por Venezuela. Es un resumen de lo que les dije. ¿Cuál fue la respuesta? Un portazo. ¿Cuál fue la respuesta? Decir que en seis meses me iban a sacar. ¿Cuál fue la respuesta? Organizar complot, conspiraciones. Pedir sanciones contra Venezuela. Y luego pedir la intervención militar contra nuestro país. Pedir una guerra contra Venezuela. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Cómo se puede llamar eso? Vileza, bajeza, falta de visión de país. Cinco años hemos aguantado. Cinco años. Si tú me preguntas qué es lo peor que hizo esa asamblea nacional contra el país fue la traición a la patria al haber pedido sanciones contra la economía de todo un pueblo que nos ha llevado a una situación dolorosa, difícil que estamos enfrentando. Por eso es tan importante el paso de hoy. Nace una nueva asamblea nacional. Nace una esperanza de un gran cambio. Y yo me pongo al servicio desde ya de esa nueva asamblea nacional que el pueblo está eligiendo hoy. Para sentarnos a trabajar por Venezuela. Viene mucho trabajo. Viene mucho trabajo por reconstruir el poder legislativo del país. Por reconstruir la economía del país. Por recuperar el bienestar del pueblo. Viene mucho trabajo. Y yo soy primero acatando la decisión del pueblo el día de hoy de ponerme al servicio de la nueva asamblea nacional para trabajar por Venezuela. Sobre el tema del combustible, tú sabes, en este momento Venezuela está produciendo en su refinería, acosadas, asediadas, luego de traer los repuestos por los caminos verdes. Más de 40 vuelos por los caminos verdes nos trajimos todos los repuestos. Nos costaron tres veces más caros. Y pudimos parar las refinerías y estamos produciendo la gasolina que necesita el país. En los últimos días producto del mismo azueto navideño, de las fiestas navideñas en que la gente sale a comprar y sale a comprar y a moverse y hacer sus negocitos y sus actividades comerciales, se ha aumentado el consumo. Estamos buscando el punto de equilibrio. Ustedes saben que los Estados Unidos nos robó tres millones de barriles recientemente que nos persiguen los barcos de la gasolina importada que necesitamos para complementar y aliviar el mercado interno. Pero ustedes saben que nosotros somos tercos y no han podido ni podrán con nosotros. Y con el trabajo y el apoyo de la clase obrera petrolera, nosotros vamos a equilibrar, a mejorar y a resolver este asunto. Y con una nueva Asamblea Nacional que enfrente el bloqueo, las sanciones y que salga a defender a Venezuela, que deje de sabotear a Venezuela una nueva Asamblea Nacional verdaderamente plural, vamos a tener mejores oportunidades para avanzar en la solución de este problema creado por las sanciones. La segunda y última pregunta, la fórmula Michelle Agreda por Globovisión. Gracias, presidente. Para usted y quienes le acompañan. Pues yo también me voy a tomar el atrevimiento de hacerle dos preguntas. Primero, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, consideró recientemente que la decisión de realizar elecciones parlamentarias en Venezuela produce que no hay condiciones para garantizar a los venezolanos un proceso libre justo, inclusive... Perdón, ¿quién es Lenín Moreno? ¿Quién es Lenín Moreno en la política internacional en Venezuela? ¿Quién es Lenín Moreno en Ecuador? Perdón a que te repregunte, pero continúa, continúa por favor. No, solamente quería saber su opinión sobre el... bueno, la opinión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Adelante, adelante. Y bueno, la segunda pregunta, quiero aprovechar el momento para hablar sobre el tema coronavirus. Pues Rusia comenzó a vacunar el día de ayer a una parte de su población y Estados Unidos indicó que para el 15 también iniciará este proceso de vacunación. Quería saber si en Venezuela existe la posibilidad de adelantar el proceso de vacunación en el país contra la COVID-19. Bueno, en primer lugar, he escuchado a muchos periodistas hoy prácticamente cartelizados con la matriz de opinión que desde temprano la gente reúne, la agencia BBC y otras agencias de Europa han querido de manera cartelizada imponer sobre las elecciones soberanas y libres de Venezuela. Vi que se lo preguntaron a todos, a Jorge se lo preguntó el periodista de Televem y de Unión Radio. Jorge le dijo que era policamburista porque trabaja para dos medios. A la cancillería, es decir, a la vicepresidenta también. Se lo han preguntado a todos los candidatos. A Diosdado Cabello, votó allá en el Furrial, se lo preguntaron. Se lo preguntaron a Timoteo Zambrano, a Bernabé Gutiérrez, a Carlos Melo, entre los que pude ver en televisión hoy. Se lo preguntaron al expresidente de España, que es observador internacional, José Luis Rodríguez Zapatero, que dio una rueda de prensa luego de visitar a la presidenta del CNE. Tan cartelizado que la Unión Europea, que el gobierno de Estados Unidos. Quien ha impuesto esa matriz y esa lidia contra Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos. No me hables de un pelele como Lenín Moreno que no existe en la historia. No es Lenín Moreno, es Donald Trump. Es el imperio norteamericano que quiere destruir las instituciones democráticas de Venezuela, que quiere destruir nuestra economía, que quiere destruir nuestra sociedad para colonizarnos. Quiere colonizarnos. Es un proyecto de recolonización de América Latina y del Caribe, que fracasó y fue derrotado en los propios Estados Unidos. Es un despropósito meterse en los asuntos internos de cualquier país. Por ejemplo, ¿cómo es que te llamas tú? Michelle Ágreda. Michelle, fíjate. Las elecciones de Estados Unidos fueron el 3 de noviembre. Al 3 de diciembre, al 6 de diciembre, 33 días. Y al día de hoy todavía no hay resultados oficiales de las elecciones. El presidente en funciones de Estados Unidos, Donald Trump, dice que fue el más grande fraude electoral de su historia. Lo dice Trump. Pero además dice que es un sistema corrupto el sistema electoral. Pero además dice que los demócratas siempre han hecho fraude en Estados Unidos. Lo dice el presidente de los Estados Unidos. No lo dice Lenín Moreno, el mequetrefe y pelele. ¿Y qué país del mundo se mete a opinar sobre las elecciones de Estados Unidos? Por ejemplo, nosotros no nos metemos por principio. Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos de todos los países del mundo. Y exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo. Venezuela no es colonia de nadie. Imagínate que fuéramos colonia. Ahí sí tendríamos que aceptar que la metrópoli de esta colonia llamada Venezuela dijera se hace elecciones, no se hace elecciones. Tú te quitas, tú te pones, vas tú. No somos colonia. 200 años de rebeldía y de independencia tenemos. Por eso el voto de hoy es un voto de rebeldía, de independencia. Para decirle al mundo que Venezuela no es colonia de nadie. Que Venezuela es un país libre, soberano e independiente. Y hoy estamos ejerciendo esa independencia y esa soberanía. Así que no aceptamos y repudiamos cualquier intento de injerencia o de intervención en las elecciones legítimas de Venezuela. Así de sencillo. Sobre el tema del COVID, bueno, todos los domingos nosotros hacemos una conversación con el país sobre el tema del COVID. Ayer no pudimos, ayer entregamos la vivienda a 3 millones 300 mil. Y vamos rumbo a la vivienda a 3 millones 400 mil. Y de ahí vamos rumbo a las 5 millones de viviendas que las vamos a cumplir. Yo aproveché el acto de ayer para rendir cuenta. ¿Qué te puedo decir? Que el método 7 más 7 funcionó en Venezuela. Ha funcionado. ¿Qué te puedo decir? Que tenemos bastante controlada la pandemia. Venezuela tiene un promedio en los modelos de medición internacional de 13 casos por cada 100 mil habitantes. Estados Unidos tiene casi 500 casos por cada 100 mil habitantes. Ecuador, de Lenín Moreno, tiene 250 casos por cada 100 mil habitantes. Colombia tiene 280 casos por cada 100 mil habitantes. Brasil tiene 300 casos por cada 100 mil habitantes. Ahora, esto no es para cantar victoria. Yo veo con preocupación, y se lo digo al pueblo, aprovecho un minutico para decírselo, para que ustedes se preparen y salgan a votar. Está bien que me estén escuchando o viendo por televisión o por redes sociales, pero prepárese usted, jefa de familia, como dijo Cilia, madre jefa de familia, abuela jefa de familia, joven venezolano, hombre venezolano, familia venezolana, prepárense para salir a decidir por nuestro país, con soberanía, con espíritu patriótico nacionalista. Pero tengo que decirlo a los que me ven y me escuchan, y a ti, Michelle, que he visto con preocupación mucha gente en los centros comerciales. Impresionante el gentío en los centros comerciales, hoy mismo, inclusive. Ayer, se está rompiendo récord de transacciones comerciales en el país. Se estaban haciendo hasta 1.500 transacciones por minuto. Nosotros tenemos seguimiento de todo eso, gracias a los equipos económicos, al Ministerio de Finanzas, al CENIAT. Y he visto mucha gente en los últimos días, mucha, sin tapabocas en la calle, sin respetar el distanciamiento. Y eso es peligroso. Yo le digo a los venezolanos con responsabilidad y con moral, porque tengo moral porque, mira, me he embraguetado y me he metido de frente en el tema del coronavirus. Yo le puedo decir a los venezolanos, hay que cuidarse, que nadie se descuide. Además de que hay que cuidarse, que nadie se descuide. El hecho de que tú tengas el tapabocas, con ese logotipo tan bonito de Globovisión, el hecho de que tú tengas ese tapabocas, te estás cuidando tú, pero estás cuidando a los demás. Porque el que usa el tapabocas, se cuida a sí mismo y cuida a los demás. Tenemos los tratamientos, ¿sabes tú? Los tratamientos. Todos los tratamientos a nivel mundial, gratuitos. Me decían, yo me reuní con varias delegaciones que vinieron de África, veedores internacionales de África, Asia, eurodiputados, veedores de Estados Unidos, de América Latina, del Caribe, que están recorriendo los centros electorales. Y ellos me decían, bueno, que era impresionante, que en Venezuela el PCR, la prueba, fuera totalmente gratuita para toda la población. que eso no es así en los demás países del mundo. Que los tratamientos, todos los tratamientos, desde los tratamientos para los asintomáticos, para los sintomáticos leves, para los sintomáticos moderados, para los sintomáticos graves, fueran totalmente gratuitos. que los tratamientos más avanzados y caros del mundo. Yo les expliqué a ellos en privado cómo hicimos para traernos esos tratamientos. Dónde los compramos. Cómo hicimos para que llegaran a Venezuela. Y gracias a esos tratamientos, hemos salvado centenares de vidas, de gente que está viva y recuperada, gracias a los tratamientos que se les ha dado. Y así estamos nosotros. Ahorita se está haciendo la prueba de la vacuna, Sputnik V. En algunos países dicen UV. Sputnik V. Va bien el experimento. Va bien el experimento clínico. Y yo aspiro, ya lo dije. Están anunciando que ya empezaron las vacunas en Rusia. Muy bien. Están anunciando que van a empezar las vacunas en el Reino Unido. En España. En Estados Unidos. Yo dije que cálculo. Un cálculo, pudiéramos decir, prudente. De que en abril empezaremos la vacunación masiva en Venezuela. Pero debemos combinar. La mejor vacuna de todas. ¿Tú sabes cuál es, Michel? La mejor vacuna. Cuidarse. El tapabocas. Es la mejor vacuna. El aseo de las manos. El alcoholito. Todas las cosas que hay que utilizar. Cuidar a la familia la mejor vacuna. Cuidarnos. En primer lugar, cuidarnos. Por encima de todo, cuidarnos. En segundo lugar, el PCR a tiempo. Los tratamientos a tiempo. Y en tercer lugar, aspiramos a entrarle a la vacuna. A ir con la vacuna. Más o menos en el mes de abril. Así que bueno, espero haber contestado las preguntas. No sé si algún periodista tiene otra pregunta. Periodista de Benevisión. Liz Flores. Liz Flores de Benevisión. Ven, fíjate. Yo tengo que secarme el sudor porque te ha sido mucho calor. Pero si me saco el sudor, es la foto que van a sacar al mundo. Maduro sufre. Me prometen que me puedo secar. Taima. De todas maneras, la televisión española va a sacar esto. Maduro pidió permiso porque sudaba. Se iba a desmayar. Adelante. Buenas tardes, presidente. Y a todos los presentes. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, dio una rueda de pesa en la que cuestionó, rechazó, la injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela. Y también criticó a aquellas personas o líderes de oposición que critican al otro sector de la oposición que sí está participando en este proceso electoral. ¿Qué piensa usted de aquellas personas que están llamando a la atención en un proceso de elección del poder legislativo del país? También quisiera conocer cuáles son las prioridades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que requiere su gobierno en cuanto a apoyo de la próxima Asamblea Nacional. ¿Cuáles serían esas leyes? Entendemos que ya tienen unos proyectos de leyes, 12 proyectos de leyes. ¿Cuáles serían las prioridades a las que requieren ustedes para solucionar algunas de las situaciones que presenta el país, sobre todo en el área económica y social? Con su permiso, voy a echar un poco para atrás porque nos está pegando el sol. Usted adecuó en el zoom de las cámaras. Bueno, la primera pregunta, vi completa la rueda de prensa del expresidente español Rodríguez Zapatero. Es un hombre de diálogo. Él conoce muy bien a Venezuela y ha estado desde el año 2015, que vino a las elecciones parlamentarias, ha sido un gran interlocutor con toda la oposición. Muchas veces ha venido inclusive en secreto y ha conversado con toda la oposición y nos ha trasladado mensajes y nos ha permitido llevar mensajes también a la oposición en todos estos periodos de diálogos, mesas de diálogos, de negociación, todas las mesas de diálogo en las que hemos participado. Eso lo conoce muy bien el doctor Jorge Rodríguez. Vi su su rueda de prensa. Efectivamente, él es consciente de que un sector importante de la oposición venezolana inscribió candidaturas y que inició el camino de retomar la ruta electoral. Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. En una sola voz se le pida a nombre de Venezuela se levanten todas las sanciones. Que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional y que preparemos una agenda electoral. Este año era obligatorio hacer las elecciones. Estás ante la constitución y se están haciendo las elecciones. Dijimos llueva, truene, relampaguee en Venezuela. Este año el pueblo elige una nueva asamblea nacional y aquí estamos de pie. Yo aprobé inclusive Liz debes acordarte el plan 76 lo aprobé en una fecha cuando faltaban 76 días para las elecciones. Por eso se llamó el plan 76. ¿Tú sabes por qué? Porque teníamos información de primera mano de fuentes internacionales de inteligencia que venía un plan para llenar de violencia las calles de Venezuela e impedir las elecciones. ellos hablaban de octubre rojo de noviembre de insurrección y ya no había elecciones y metieron muchos billetes desde Colombia metieron muchos billetes por las trochas le dieron muchos billetes a Guaidó pero no pudo es incapaz hasta para eso gracias a Dios yo creé un comité especial cívico militar policial quiero agradecerle a los líderes y jefes civiles políticos y militares del país policiales porque el plan 76 fue todo un éxito hemos llegado en paz a elecciones en armonía nacional y además en la oportunidad esto es una gran oportunidad tener la posibilidad de salir a votar ahora a esta hora es una gran oportunidad en Venezuela y lo garantizamos con el plan 76 porque había sectores extremistas que querían sabotear inclusive hoy ellos decían que iba a mantener cerrados centros electorales amenazaron a miembros de mesa en algunos lugares para que mantuvieran cerrados algunos centros electorales pero me dicen que hasta ahora están el 100% de centros electorales abiertos en el país y usted puede salir a votar en paz tranquilo es muy rápido es muy seguro y participar de este acto histórico así que los próximos años viene una ruta electoral y hay que acordar nuevas garantías viene una ruta electoral el próximo año vamos a elegir gobernadores gobernadores y gobernadoras o no los elegimos o los gobernadores y gobernadoras se autoproclaman para cuatro años más es posible de acuerdo a la ley y a la constitución que un gobernador diga yo voy a mandar no hago elecciones y mando cuatro años más esto es posible todos sabemos que no el mundo entero sabe que nadie puede hacer eso en un país en España por ejemplo el congreso las cortes al finalizar su mandato pudieran decir nos extendemos el mandato cinco años más los presidentes de las comunidades autónomas de España pueden decir me extiendo el mandato diez años más no nadie en ningún país así que el próximo año tenemos elecciones de gobernadores y gobernadoras y lo digo hoy 6 de diciembre llueva truene o relampague el pueblo el próximo año elige gobernadores y gobernadoras y diputados regionales a los consejos legislativos diputados y diputadas y el próximo año o empezando mediados del año dos mil veintidós el pueblo tiene que elegir renovar el mandato de trescientos treinta y cinco alcaldías los alcaldes y las alcaldesas del país pueden decir me extiendo mi mandato me autoproclamo alcalde por diez años más no pueden eso es totalmente ilegal antiético inconstitucional ilegítimo vulgar infantil y estúpido además es algo estúpido pensar de esa forma ah pero eso son las mentalidades extremistas que le calientan la cabeza desde el norte que le calientan los oídos desde algunos gobiernos de derecha de europa porque creen que venezuela es una colonia y los tratan a ellos como gente colonizada lo que si yo te digo es que una vez instalada la nueva asamblea nacional estoy seguro que se va a tener el epicentro político de la vida y estoy de acuerdo con una idea que dijo el presidente rodríguez zapatero que se instale una gran mesa de diálogo nacional con todos los partidos políticos de venezuela con los partidos que participaron en las elecciones con aquellos líderes o grupos políticos que no participaron en las elecciones con todos los sectores económicos con todos los sectores sociales del país para ver la agenda nacional la agenda de recuperación económica ahí entro a la segunda pregunta la agenda de recuperación económica la agenda para reactivar toda la industria del país la agenda para reactivar la producción nacional la agenda para reactivar el comercio internacional y el ingreso de recursos en divisas al país y también para activar una agenda política electoral ponerla ahí sobre papel Jorge Rodríguez ponerla sobre papel cómo van a ser las elecciones del 2021 2022 2024 la agenda electoral de un país democrático y libre les digo nosotros nos sentimos muy orgullosos muy orgullosos les agradezco que hayan permitido que pasen los electores porque a veces cuando yo vengo a votar se crea esta circunstancia que la seguridad bueno tienen que cuidarme me están cazando y no soy conejo como dicen pero con el favor de Dios seguiremos viviendo y venciendo es la hora pues aprovecho este empuje este impulso para decir me siento orgulloso de ser venezolano muy orgulloso de tener una patria de pie altiva consciente y le pido a usted compatriota que me ve y me escucha vamos es la hora llegó el día vamos todos a votar no hay ninguna excusa para no ir a votar vamos a elegir hoy se elige una nueva asamblea nacional hoy nace una nueva asamblea nacional el próximo 5 de enero Venezuela tendrá un nuevo poder parlamentario legítimo constitucional legal y empezaremos a trabajar por una nueva era de recuperación del bienestar perdido de recuperación del terreno de la calidad de vida de los venezolanos de la lucha por la felicidad y el desarrollo de nuestro país tengo fe absoluta en que Dios está con nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos llena de sus bendiciones y que el camino que hemos tomado de democracia y libertad es el camino correcto buenas tardes que Dios los bendiga a todas muchas gracias a votar a votar bien han sido las declaraciones del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros luego de ejercer su derecho al sufragio ha dicho que ha ejercido el derecho al voto como presidente pero además como ciudadano de la república bolivariana de Venezuela también la candidata a lista nacional por el gran polo patriótico la doctora Cilia Flores temas fundamentales que ha tocado el presidente de la república en esta comparecencia ante los medios de comunicación nacionales presentes en este centro de votación es la garantía de la democracia y ha dicho que la renovación del parlamento es una visión de futuro de la Venezuela que viene hacia la recuperación económica cito las palabras del jefe de estado quien ha reiterado su disposición al diálogo con los sectores de oposición de establecer una agenda con algunos sectores que no han querido sentarse para buscar soluciones a problemas fundamentales de la república igualmente ha dicho que el próximo año cumpliendo con la carta magna venezolana se espera tratar una agenda de elecciones de gobernadores y gobernadoras ha convocado al pueblo venezolano a salir a ejercer el derecho al sufragio en lo que queda del resto de la tarde de este domingo 6 de diciembre a cumplir con las garantías y con lo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela que es taxativa en la renovación del parlamento venezolano y que da cuenta justamente de la democracia participativa y protagónica con esta información desde el centro de votación la escuela ecológica nacional Simón Rodríguez en la parroquia El Valle retornamos el contacto a los estudios adelante